¡Qué bonito y qué bonito es andar en la parranda! A la luz de las estrellas y al compás de las guitarras. Disfrutando de la vida entre penas y canciones, con el alma hecha pedazos, pero hablando de ilusiones. ¡Qué bonito es la vida del hombre! Siempre tiene con qué vacilar. Aunque a veces la suerte nos falle, es bonito perder y llorar. ¡Qué bonito y qué bonito es brindar por una ingrata! Y a los quince o veinte tragos, llevarle una serenata. Va a cantar como se canta, cuando se ha enamorado. Y deja en su ventana nuestro amor desesperado. ¡Qué bonito es la vida del hombre! Siempre tiene con qué vacilar. Aunque a veces la suerte nos falle, es bonito perder y llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!